Gracias señor ¿Acaso un impulso? ¿Acaso un impulso dura todo este tiempo, Zack? Continúe mintiendo por amor Para proteger a Johanna De una vida infeliz De que se casara con un esclavo egoísta Tú solo piensas en ti mismo, Ayer Tú nunca pusiste a Johanna en primer lugar Y no olvides que si estás aquí Vivo Me lo debes a mí Tú salvaste mi vida Y estás feliz porque voy a ir ahora, ¿no? Es lo mejor para todos Tú sabes eso Yo nunca te voy a perdonar, Zack Nunca te voy a perdonar Yo nunca Nunca te voy a perdonar, Zack Nunca te voy a perdonar Aquella noche fue horrible Para todos nosotros Pensé que no escaparía Muchos no escaparon ¡No! ¡No! Johanna ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde está, Ayer? ¿Dónde está, Ayer? ¿Dónde está? Nos lleto mucho ¡No! 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 Ya es muy tarde Está puerto ¡No! ¡Ayer! 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 Fue horrible Zack tuvo que arrastrarme hasta allá Perdí al gran amor de mi vida Y él aquella noche Y él aquella noche también perdió a un hermano Ese es problema tuyo Ya no puedo esperar, Ayer ¡Vamos! 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 Me imagino lo que pasaste. Bueno, solo podemos seguir adelante. Yo necesito olvidar a Asher. Y tú debes olvidar a Dana. Ella nunca encontrará a alguien que la ame como yo. Solo Dios lo sabe. Tanto tú como ella puede... ¿Lo, Ana? ¡Ah, qué herida! ¡Qué bueno verte! ¿Vienes a hablar con Zack? No, la verdad vine a hablar con Absalón. Pero me alegra mucho verla. Llegaste en muy buen momento. Vas a probar unos panecillos que hice. Es que ya estaba de salida, Selva. Pero es una receta nueva. Y creo que salió muy bien. Así no puedo negarte. Yo me voy a trabajar. ¿Y la herramienta? Es verdad. Voy a buscarla y después me voy al taller. Su conversación no fue agradable. Le aseguro que los panecillos serán mejores. ¡Ah! Te van a gustar. ¿Sí? Mezcle el leche con un poco de harina primero. ¿Crees que Daniel ya habló con el rey y con el sumo sacerdote? Pronto lo sabremos. Creo que va a ser ahora. Y bien, ¿cómo te fue? Por tu sonrisa todo debe haber salido bien. ¿Vas a hablar o nos dejarás con la duda? El rey autorizó las bodas. ¡Qué maravilla! ¿Y el sumo sacerdote, Daniel? Intentó oponerse, pero acató la decisión del rey. Ay, gracias a Dios. Ya puedo ir a buscar a Naomi a la obra. Debemos esperar a que Eberoso traiga la documentación. Estoy ansioso por sacar a Lía de la Casa de la Luna. Ansío que ustedes pasen pronto por las agujas perforantes de Dalila. Ey, 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 ¿qué estás diciendo de mi prometida? Si ella te pico fue porque tú no te quedabas quieto. O porque subiste de peso después de todo lo que te comiste. No está con eso. Como más que ustedes, pero no engordo. ¿De verdad? Yo te veo un poco más gordo. Sabía que era broma, pero yo estaba hablando en serio sobre las agujas de Dalila. No te imaginas lo que acaba de suceder. Disculpa, sumo sacerdote, no es buen día para adivinanzas. ¿Qué pasa? Como si no bastara con perder al lobo de Judá. El rey le concedió a dos de mis esclavas para casarse con el gobernador y su amigo. Aquella que él salvó en la piscina de Larem y su prima. No me sorprende. Esos hebreos podrían elegir novias de buena posición y optan por dos miserables. Pero ¿por qué tanta irritación? Son mujeres desprovistas de talentos. Esclavas para el trabajo pesado. No son una gran pérdida. Los esclavos son cada vez más difíciles de conseguir. Si continuamos así, acabaremos trabajando en las obras. Ah, no exageres, Veroso. Tus hombres pierden mucha más mano de obra por causa de sus abusos que los sabios desposando a esas dos. ¿Cuántos mueren por causa de las golpizas que les da? Ay, me irrita que Baltasar consiga todo lo que quiere. Cada vez tiene más prestigio en el palacio. Pero ve el lado positivo. Casándose tendrán de qué preocuparse. Tal vez dejen tus negocios en paz. Viéndolo de esa forma, tienes razón. Pero pareces preocupada. ¿Alguien descubrió que envenenaste al lobo de Judá? No, no es eso. ¿Algún problema con Itocris? Darís me dijo que estuviste con ella hace poco. La princesa insiste en perturbarme con sus caprichos. Pero nada que valga la pena mencionar. Mi reina. ¿Querías hablar conmigo, mi soberano? Sí. Autoricé que Baltasar se case. Espero que no te moleste, pero le ofrecí los jardines para realizar la ceremonia. No le veo el problema. Al final es el gobernador de Babilonia. ¿Y puedo saber a quién desposará? Es un poco curioso. ¿Recuerdas a aquella esclava que lo cuidó cuando él estaba casi muriendo? ¿Cómo podría olvidarla? Después de la boda, ella podrá usar la piscina del harem oficialmente. De hecho, los sabios se casarán todos el mismo día. Por lo menos tendremos un solo banquete. Baltasar quiere que se haga todo según las costumbres hebreas. Y no tengo la menor objeción en cuanto a eso. Somos un reino abierto. Respetamos las tradiciones y creencias de otros pueblos. Hablando de respeto. La señora Neustas se vino a quejar de que Rabe Saris prohibió las visitas y la comida especial para Joaquín. No di ninguna orden en ese sentido, Ariok. Hablaré con el oficial, señor. Hazlo, Ariok. No hay nada más insoportable que tener a la reina de Judá detrás de mí. Con permiso, Nebu Saradán. Nuestro hermano quiere hablar contigo. Puedo imaginar el motivo. Déjanos solos, hermano. Por Aarón. Con permiso. Por lo visto, ya hablaste con Asher. ¿Por qué le dijiste que maté a su padre? Porque es verdad. Tú disparaste esa flecha. ¿No yo? Sí, pero tú mataste a su madre y a su hermano. Ordenaste que incendiaran su casa. Benjamín apenas era un niño. Muchos niños murieron en la invasión. Mujeres, viejos. La guerra es así. Los guerreros no pueden sentir compasión. De lo contrario, son derrotados. ¿Qué dices? ¿Te gusta matar? ¿Sientes placer con el dolor ajeno? Un comerciante como tú, ¿qué sabes sobre eso? No tienes idea de cómo es un campo de batalla. Mi infancia fue una batalla. Mi padre te admiraba, ¿sabes? Él te utilizaba como ejemplo todo el tiempo. Mis hermanos y yo éramos peores que su hijo Babilonio. ¿Qué puede ser? ¿Sólo le di motivos de orgullo a Shaim? Si hubieras crecido siendo golpeado, tal vez sería diferente. Eso. Nunca lo sabremos. Y ahora, el hijo mayor, tan elogiado, me apuñala por la espalda. Dime una cosa, aquella noche, en Jerusalén, cuando le disparaste a su padre, ¿era mía a quien querías matar, o no? Vi a un Babilonio atacando a un hombre que yo quería y conocía. Uriel estaba desarmado. No podía imaginar que aquel oficial eras tú, mi medio hermano. Y de saber que teníamos la misma sangre, habría sido diferente. ¿A quién habrías decidido matar? ¿De qué sirve discutir eso ahora? De haberle apuntado a Uriel, probablemente te hubiera dado a ti. Solo quiero saber de qué lado estás. La decisión es sencilla. Porque aquel que se mantiene siempre al margen es más fácil verlo caer. Aquel día tomé mi decisión. ¿No es así? Sí. Mataste al hebreo y huiste. Y le dijiste a tu amada que tu rival murió. La verdad eres como nuestro padre. Siempre supo aprovechar las oportunidades. ¿Eso no es un elogio? Claro que sí. En el fondo me agrada, Zack. No soy tu enemigo. Iba a hacerte un favor ayer matando al lobo de Judá. Pero parece que él realmente tiene la protección de algún dios. De cualquier forma, él partirá para siempre de Babilonia. Entonces, relajate, hermano. Olvida de una vez por todas tu pasado en Jerusalén. Busca a una esposa rica que tenga un buen dote. Y que nuestro padre se le orgullezca de ti cuando te encuentre en la tierra de los muertos. Y que nuestro padre se le orgullezca de ti cuando te encuentre en la tierra. Y que nuestro padre se le orgullezca de ti cuando te encuentre en la tierra. Cada vez percibo más el peligro que nos acecha. Y está más cerca de lo que me imaginaba. Los dioses nos dieron un lugar privilegiado. Pero no pueden evitar la envidia de quienes codician nuestra posición. En todo caso, no podemos permitir que ese sentimiento opaque nuestra felicidad. Eso no. Yo nunca fui tan feliz. Me da miedo salir de esta habitación. Porque tengo deseos de gritar que voy a ser padre. Va a ser difícil controlarme. Bobo. Pronto mi vientre va a crecer. Y todos lo sabrán. Ese hijo será nuestra mayor alegría. Te prometo que nadie le hará daño, mi amor. Fasur, acosador de niñas. ¿Qué horror? Es aterrador, pero es la verdad, Zelfa. Desafortunadamente no fui la única víctima de ese monstruo. Sí, no fue en vano. No fue en vano que Jeremías lo llamó el terror por todos lados. ¿Él todavía viene? A veces. Pero después de lo que me contaste, espero que la señora Elga no lo reciba nunca más. Vamos a olvidarnos de ese infeliz. Y dime, mis panecillos. Son una delicia. Estás maravilloso, Zelfa. Ay, qué bueno, qué bueno. Acerté la receta. Pero nunca, nunca superé el pan de miel de la señora Marta. ¿Sabe que cada vez que lo hago, me acuerdo de ella? Mi madre era una cocinera maravillosa. Y tú también, Johanna. Ay, basta. Ah, sí, sí, señora. Zack, Zack, cuando era niño, llegaba a tener dolor de estómago de tanto pan de miel. Ah, disculpa la pregunta, pero... ¿Por qué rompiste el compromiso con mi muchacho? Ay, Zelfa. Usted lo sabe. No iba a funcionar. Zack, te ama tanto, Johanna, tanto. Lo sé. Lo sé. Vaya que lo sé. Pero yo no puedo, no puedo forzar algo que... Que no siento, ¿sabe? Claro. Y si Asher estuviera vivo... ¿Crees que te habrías casado con él? Zelfa, yo... Yo no terminé con Zack por causa de Asher. Claro. Las cosas habrían sido muy diferentes. Johanna, tú... Tú eres una mujer tan valiente, tan determinada. Siempre respetaste las leyes del Señor. ¿Crees que podrías unirte a un hombre que no tiene tu fe? Asher no tenía fe. Pero Zack tampoco la tiene. No, no, desafortunadamente. Ya lo intenté. Lo intenté. Lo sé. Pero no importa. Lo que importa ahora es que yo tengo que seguir mi camino. Claro. Seguir tu camino. ¿En qué dirección? No sé. No lo sé, Zelfa. Pero estoy segura de que Dios me ayudará a encontrarla. Yo estoy segura también. Y rezo para que seas feliz, Kery. Aunque no sea dentro de esta casa. Gracias. Gracias. Pero ahora me tengo que ir. ¿Quieres llevarte unos panecillos? No, gracias. Zelfa, fue un placer. Yo digo, el mismo vuelve siempre. Claro. Lo prometo. Lo prometo. Te voy a acompañar a la puerta. ¿Matías salió? Tenía compromisos. Madre. Shalom. ¿Cómo estás, hija? Voy a tejer. Ocupar la cabeza ayuda a no pensar en las tristezas. Sí. No te preocupes. Vas a encontrar un hombre bueno. Que te dé amor y felicidad. ¿Y Rebeca? Salió con Hur Sabun. Fueron a dar un paseo. Tu cuñado necesita distraerse. No podemos bajar la guardia con Ebu Saradán. Fue difícil dormir después de lo que me contaste. Solo de imaginar a tu cuñado viendo cómo ibas a ser atacado por la leona. Y él se llevó el mérito por haberme salvado. Ni se dignó a decir la verdad. ¿Pretendes enfrentarlo por este asunto? No servirá de nada, Shemiram. Sería la palabra de un esclavo que nunca más veremos contra la de un valiente oficial. ¿De verdad le crees al jardinero? Asher dijo la verdad. Pero actuaré como si no lo supiera. Aprendí que es bueno mantener cerca a los enemigos. Bajo nuestro control. Tienes razón, mi amor. Si Ebu Saradán siente que sospechas de él, puede volverse aún más peligroso. Por otro lado, si cree que soy tonto, que me puede manipular, será más fácil vigilarlo. Ay, es tan desgastante vivir entre intrigas. Hoy soñé que éramos gente del pueblo. Y vivíamos en una casa muy sencilla, en las afueras de la ciudad. Un sueño intrigante. Sí, mucho. Pero éramos felices. Sin tantas preocupaciones. Ya desee ser un hombre común. Sin el peso de mi herencia. Pero debemos enfrentar nuestra responsabilidad. Sobre todo ahora. Sí, mi amor, lo sé. Yo nunca huyo de mis deberes. Si no, no me hubiera casado contigo. Vamos a estar bien. Somos felices. ¿No es cierto? Mucho. Ahora será mejor que vaya a la sala del trono. A hacer lo que mi padre espera de mí. ¿Qué sería? Aplaudir todo lo que él hace. Hablaban sobre Asher, ¿no es cierto? También. ¿Y él realmente se irá? Sí. Y espero no verlo nunca más. ¿Te molestas? Si no te acompaño, te voy a ir a la sala del trono. Está bien. Conozco el camino. Abraza a mi madre y a Zelfa. Iré en cuanto pueda. Descuida. Shalom. 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 Anda, devuélvelo de una vez. Vamos. Anda. Devuélvelo de una vez. Anda. Anda. ¿Qué creen que está haciendo? Ah, vaya. Pero si es la semilla del mal adulta, defendiendo a otra semilla malévola, creciendo en el pecado. Señor. Suéltela. Solo estoy recuperando la fruta que esta ladrona me robó. Yo no la robé. Estaba tirada en el piso. Pero se cayó de mi cesto. Es robo de todos modos. Te cortarán la mano, pequeña gusana. Ya basta. ¿Que no ve que la niña es tan hambrienta? Eso no es disculpa. Para convertirse en una ladrona. Suéltela, señor. Suéltela. Mejor escuche a su señor. No, Oshiel. ¿No ves la mirada de esta criatura? Es pura maldad. Mira, tiene que ser castigada. ¿Quiere que todos sepan lo que le hizo a Naomi? Tal vez no haya sido castigado por todas las atrocidades que cometió. ¿Cómo te atreve? ¿Cómo se atreve usted? Se determinó que debe ser siervo de Oshiel. Pero basta con mirarnos para ver quién manda aquí. Cállate. Todo el pueblo debería estar enterado de la presencia de un acosador. Su cobardía y depravación deberían ser castigados. Eso sí. Vámonos, mi señor. Sí, señor. ¿Te lastimo? ¿Dónde viven tus padres? Ya no tengo padres. ¿Tienes hambre? Ven conmigo. ¿Qué les pasa? ¡Deprisa! 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 ¡Ay, así no se puede! ¡Ustedes dos son muy nerviosos! ¡Ustedes se ponen así por nada! ¿Por nada? ¡Por nada! ¿Y ustedes dos cambian de humor cada pestañeo? Sí, primero son dulces como dátiles y de pronto son amargas como cebollas. ¿Me estás comparando con una cebolla? Lo peor es que me dieron ganas de comer una cebolla cruda. Sin mencionar estas manías extrañas. ¿A quién le llamas extraña, Tamir? Sí, solo que sé a tu madre. ¿Qué está sucediendo? No deberían estar en el trabajo. Tuvimos que volver a casa, Zelfa. Estas dos nos están volviendo locos. Nosotros no decimos nada. No, ellos. Ellos no nos tienen paciencia. ¡Ah, claro! Asustan a los clientes. Sí. Entonces dejen a sus esposas aquí y vuelvan a trabajar. No, ni pensarlo, Zelfa, ni pensarlo. Ellas van a destruir toda la casa. ¿Y por qué harían eso? Vamos, cuéntale a Zelfa. Entonces cuéntale tú, Talita. ¿Me van a decir qué está sucediendo o no? Zelfa, ¿puedes creer que querían comer arcilla? ¿Sí? Arcilla. Sí, Zelfa. Y cuando se lo impedimos, dijeron que querían piedra con hollín de carbón. Fue un impulso terrible. Sí, sí, fue un deseo casi incontrolable. Debemos hacerle ofrendas a Zestar. Debe ser algún demonio queriendo jugar con nosotras. ¿Demonio? ¿Será? Es mejor buscar los amuletos. Está bien, vamos. Ustedes dos quietos ahí. Nadie irá a ningún lado. Yo sé muy bien lo que está sucediendo con ellas dos. ¿Lo sabe? ¿Qué? Espero que esta noche esté el lugar un poco más animado. No estás desanimado por eso, Lior. Es por la partida de Asher a Meroe. El príncipe Aksumai podría vivir más cerca, ¿no? Dios sabe lo que hace. Si se llevó a tu amigo es porque será lo mejor para él. Sí, yo confío en eso. Pero voy a extrañar a ese buscapleitos. Estoy segura que él también te extrañará. ¿Y tú? ¿Estás muy ansiosa? Esperando noticias del gobernador. Ay, mucho. ¿Y podrían invitarme a su boda? Si está en mis manos. No puedo ni imaginar toda la comida que habrá ahí. Si fuera mi último día vivo, yo moriría feliz y con el estómago lleno. Shalom. Shalom. Daniel. Permiso. ¿Cómo te fue? Te vine a buscar. ¿Quieres decir qué? ¿El rey autorizó nuestra boda? Sí. ¿Y Naomi? Abednego fue a las obras a sacar a su futura esposa de ese lugar. No sé ni qué decir. Puedes decir que me amas y no cambiaste la decisión de anoche. Yo te amo. Y no cambié de opinión. Espero que alguien algún día me diga eso. ¿Quieres matarnos de angustia, Zelfa? Habla. Es mejor que nos digas qué está sucediendo, Zelfa. ¿Estamos enfermas? ¿Acaso vamos a morir? Realmente no tienen idea, ¿no? No. No. ¿Cómo pueden ser tan ciegos y sordos, señor? Tampoco hace falta ofrecer. Tenemos una pequeña deficiencia, Zelfa. Las igualitas están embarazadas. Ah. Sí. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? Ellas están embarazadas. Bueno. Ellas. Ellas. Yo no lo creo. ¿Qué pasa también? ¿Se desmayó solo porque dijiste que están en validecidad? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Oye, mírame, mírame. ¿Qué pasa? Yo dije que ellas están embarazadas esperando bebés. Ustedes van a ser papás. ¿Papás? Sí. No, no, no. No fue lo que escuché. Sí, yo, yo. No, no, no. Felicidades. No, 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 no. No, no, no. No puedo creerlo. No, no, no. Sabine. No lo creo. No, no, no. No, no, no. Ten calma. Por favor, espera. Shh. Calma. Siéntate. Siéntate. Ten calma. Ya. Calma. Estás emocionado por la noticia. Es que yo no. Es todo. Ustedes no van a decir nada. Respira. Estoy muy asustada. Solo míralos. No se preocupen. Ayude a criar a seis. Las ayudaré a ustedes también. Pero qué lindo. Shalom. 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 Pero qué niña más linda. ¿Quién es tu nueva amiga, Johanna? La respuesta de Dios para mí. No tienes que tener miedo. ¿Sí? Yo soy Yilana. Todos somos tus amigos en esta casa. ¿Cómo te llamas? Ella es Abba. Ella está muy asustada y hambrienta. ¿No es verdad? Nada que un pan de dátil no resuelva. Voy a traerlo. Recién hecho. Yo te ayudo, Gadis. Oye, Abba. Mira, yo soy un flautista. Mi nombre es Shorzabum. Y quiero saber si te gusta la música. Ajá. ¿Sí? Entonces voy a tocar algo para ti. ¿Sí? ¿Te gusta? Escucha la flauta. ¿Te va a gustar, Meroe? Un viejo sabio me decía que debemos mirar al sol y dejar atrás a los hombres. ¿Y cómo logro de hacer eso? Prefiero no dejar que nada distraiga a mis ojos. Para cumplir mi venganza y la tuya, tenemos que seguir adelante. Sí. ¡Gracias! Daniel, pero ya me lo agradeciste muchas veces. Ya lo sé. Perdone mi ansiedad. Es un paso importante, pero es necesario mantener la calma. ¿Calma? No es posible. Mire a mis amigos. ¿Qué pasa con ellos? Se están tratando de calmar, cada uno a su manera. Cedrá que hace cuentas, Mesac come y Abednego se esfuerza por leer. Ah. Finalmente, mi amigo. Por fin tu gran día llegó. ¿Cómo te sientes? Las piernas te abran un poco, lo confieso. Este novio no logra controlar la ansiedad, príncipe. Si quieres, puedo pedirle a Veroso la pócima calmante que me dio el día de mi boda. No, gracias. ¿Qué pócima es esa? No quieres saber. Fue una vergüenza cuando me di cuenta, ya estaba casado, no recuerdo nada. Recuerdo a Joaquín declarándose a Adisa durante tu boda. Por lo que supe, no tomó la pócima, pero exageró con el vino para tener valor. Tú no necesitas de nada de eso, ¿sí, Daniel? No. Pero no fue nada fácil, se lo puedo asegurar. ¿Y bien? ¿Qué opina mi novio? Estás muy linda, mi amor. Nunca imaginé que podrías verte más bella de lo que ya eres. Me arreglé para la boda de los sabios, pero solo pensaba en verme bonita para ti. Me encantaría que fueras conmigo. Iré a nuestra boda. Pero ahora vete. Y deja que todos admiren tu belleza. Gracias. La familia Babilonia ya se fue. Sí, señora. ¿Y las novias? Se arreglan en la habitación de la princesa Shamiram, que debe haberse ido con la soberanía. Ay, démonos prisa, Ebede. La ceremonia no puede comenzar sin la presencia de la reina de Judá. Y Edisa, no la veo desde hace rato. Fue a ver a Joaquín. Nos encontrará en los jardines. Lista. ¿Cómo estoy? Deslumbrante. Como solamente la reina de Judá logra ser. Ah, entonces vamos, que ya deben haber notado mi ausencia. ¿Quieres otra cosa? Date el relleno. Ay, me duelen los pies. Abre el masaje en las piernas también. Mira, te traje agua. Ponte otro cojino aquí atrás, mi amor. Eso. Quiero comerme un ladrillo. Ah, disculpa, mi amor, pero eso no te hará bien. Puedo conseguirte pan duro. ¿Te sirve? No, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Se van a pasar todo el tiempo consintiendo a las igualitas? Madre, madre, por favor. Madre, no diga eso. Ellas necesitan cuidados, madre. Las dos no van a pasarse todo el embarazo como estatuas, solo recibiendo ofrendas y mimos. ¡Ah, no somos estatuas! ¡No somos mujeres embarazadas, embarazadas! ¡Embarazadas de sus miedos! Y no podemos ser contrariadas ni por la abuela. Sí, o los niños pueden nacer con algún problema. Ay, basta que salgan como sus madres. Madre, madre, no hables de lo que dijo. Que no salgan igual. Ay, hijo, qué guapo. ¿Vas a la boda del gobernador? De hecho, ya debería estar allá. A ver si encuentras una buena novia. Ay, tienes que olvidar a Johanna de una vez. Madre, voy a divertirme. Dale mis saludos a Rabe Saris. Dile que aún estoy esperando su visita. Zack. Dime. Trae algunos bocadillos para ellas. Sí, para nuestras esposas. Yo prefiero carbón. Yo quiero ladrillos. Sí, hija. Ya ven, ven. Ay, está salido. Yo lo quiero. Zack pudo habernos llevado a la boda. ¿También somos hermanos de Nebu Saradán? Medios hermanos. ¿Qué diferencia hace? Tenemos la misma sangre. La diferencia es que a él no le importamos. Él solo le da atención a Rabe Saris, que es como su criado, y a Zack porque es rico. Absalón es la boda del gobernador y él es hebrío. ¿Y qué, Nicolau? ¿Acaso ustedes son muy amigos? No, pero podríamos serlo. Yo ya estuve una vez con Daniel, ¿recuerdas? No recuerdo ni lo que comí ayer. Oye, ¿puedes callarte un rato? Hoy no es día de trabajo, hermano. Vamos a hacer algo. Yo estoy haciendo algo. Trato de descansar. ¿Absalón? ¿Qué pasa? Johanna debe estar en la fiesta. ¿Y qué? Seguro se verá muy bonita. ¿Y Zack corre el riesgo de encontrarla? Ese es problema de él. Quiero ver cuando Johanna descubra que Asher no murió. Si abres la boca, quien va a morir eres tú. ¿Y Zack se va a encargar de eso? Yo jamás hablaría. Muy bien. ¿Absalón? ¿Y si Asher vuelve un día? ¿Sabes dónde está Merue? No tengo idea. Ni yo. Solo sé que es lejos. Asher es esclavo. No va a volver nunca. ¿Y Dana? ¿Qué con ella? Seguramente estará en la fiesta. Rodeada de nobles. Todo se lo diré por última vez. Si no me dejas en paz, te corto la lengua y se la doy a los perros. Abuelo, 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 abuelo. ¿Puedo ponerme su corona? Esto no es un juguete, Belsasar. Ah, pero yo quiero. Abonido, encárgate de esto antes de que lance a mi nieto desde lo alto. Deja de molestar a tu abuelo. Mil perdones, soberanos. Ah, mi hijo Shamiram. Ya está aquí, señora. La habitación estaba tan animada con las novias que no aguantó y vino antes. Príncipe, por favor. Príncipe, cálmate, niño. Tranquilícate de una vez. No puede ser. ¿Olvidaste tu promesa? No he tenido oportunidad, princesa. Pues date prisa. No podemos dejar que esa semilla crezca. ¿Qué querías, señora? Nada. Sube con las demás. Princesa, está tan linda. Bellísima. Seguramente opacará a las cuatro novias. No era mi objetivo, sacerdotista. Solo déjeme arreglar uno de sus adornos. Esa. Lista. Estaba torcida. Gracias. Por ser la boda de Raquel, una sierva con menos experiencia me vistió. La boda de Raquel, una sierva con menos experiencia me vistió. La boda de Raquel, una sierva con menos experiencia me vistió. La boda de Raquel, una sierva con menos experiencia me vistió. La boda de Raquel, una sierva con menos experiencia me vistió. Gracias por ver el video.